Cansado de buscar tu amor por todas partes Me vuelvo hacia mi hogar Me vuelvo junto a mi madre Por ti la abandoné Por ti ella llorando se quedó Yo llego por tu amor Y tú burlándote Májama tú no llores más Májama tú no llores más Y a partir de ahora siempre yo A tu lado voy a estar Májama tú no llores más Májama tú no llores más Y a partir de ahora siempre yo A tu lado voy a estar Májama tú no llores más Mi hermano llenó mi vida de cariño Y me dio con su consejo Por ti la abandoné Por ti ella llorando se quedó Májama tú no llores más Májama tú no llores más Y a partir de ahora siempre yo A tu lado voy a estar Májama tú no llores más Májama tú no llores más Y a partir de ahora siempre yo A tu lado voy a estar Májama tú no llores más Májama tú no llores más Y a partir de ahora siempre yo A tu lado voy a estar Májama tú no llores más Májama tú no llores más Y a partir de ahora siempre yo A tu lado voy a estar